La exposición pretende ser un viaje hacia el pasado, donde los verdaderos protagonistas son la gente de ASPE y además también ser un viaje hacia el futuro para que la gente conozca la complejidad que hay detrás de abrir el grifo y que salga agua todos los días sin problemas. Mañana se va a conmemorar, como sabéis, el Día Mundial del Agua y ASPE se suma a esa conmemoración con la inauguración de un primer acto que es la inauguración de la exposición que se llama Hechos del Agua. Es un conjunto de eventos que desde el Ayuntamiento se ha organizado en colaboración y coordinación con Global Omnium.